Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos hacia toda la Argentina, están jugando Tigre y River con la pelota Poncio, este es Banchioni Presionaba rápidamente Tigre en la salida, ya la controla en la presión alta que ejercía el conjunto del Faro Luna Insiste River, Sánchez, Martínez, Martínez, le va a pegar el arco Martínez Javi García, es el arquero que tiene Tigre Y son que se durmió River en esta garante, Baromero Le queda la pelota ahora a Menossi, eleva el remate de zurda a Menossi Allí, no hay posición adelantada, esto recordémoslo en los laterales Es increíble como estamos mirando en lugar del desmarque Sacaron rápido, es cierto que Almanini se aviva Enseguida se enfoca en el delantero que bien achicado por Baromero Remata al primer palo fuerte Se hace el primer cambio de la noche en River Se retira Pisculici, que ya está en el banco, muy dolorido, muy molesto Ingresa con el número 27, después de 10 años Lucho González, exitosa carrera en Europa Especialmente en el Porto, en el que es ídolo Su último club fue el Arrayán de Qatar Atrás, ¿no? En el ichio Sí Le va a quedar al chino Luna, muy largo Vaga al Marini para romperle el arco Mete Luna, buscaba a Garata Atrapa la pelota Barovero, Barovero, Barovero Es el arquero que tiene el conjunto Millonario Poncio, Poncio para pegarle a Punto, disparo Poncio, García, el rebote de Mora Está un poco Lucho No le quedó justo, eh González Pires Uy, qué pelota le regalaron a Mora Son cuatro contra uno, eh Se va para el River, se va Solari, Sánchez Ay, lo que perdió Carritos Lo que perdió Sánchez Y la baja de primera, muy buena pelota para Sánchez La mete Sánchez, alarga Qué peligroso es esto Sánchez otra vez Lucho Él iba al rebate, Lucho La tomó justo de sobrepique No la pudo cachetear Y se viene el segundo cambio Se va a ir Sebastián Driuzzi El 32, ingresa con el 11 Después de 14 años La frase que dijo cuando llegó a River Ojalá me quieran como antes 33 años También una exitosa carrera en Europa Que incluyó Barcelona y Real Madrid Javier, el conejito Sabiola Nos falta Aymar y estamos todos, ¿no? Uy, cómo va a picar Galmarini, eh Lo vio, claro, lo vio Galmarini pica La controla y la mete Atención con Ricó Casi en contra, Poncio Tiro de esquina para Tigre Ataca Tigre Buena otorgada ley de la ventaja Para Galmarini Le va a apuntar cruzado Galmarini Y Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero Baro Vero, Baro Vero, Baro Vero Baro Vero, Baro Vero al corner Otra vez Sale el espacio Totalmente despejado acá Contrario a donde Empieza la jugada De arriba Lo quiere ganar Tigre Casi Echeverría Casi Rincón Lindo pase de Facundo Sánchez Se va, se va, se va Menosi se va Atención con Menosi Frentó el arquero Donde definió Menosi dudó tanto en dársela a Wilches González Pires, no va a haber más tiempo la va a sacar Menossi 10 segundos finales en la última de la noche va Lanta, va Rovero, la adelantó demasiado va Luna, Luna ve y arquero Poncio, Poncio, firme Poncio falta contra Poncio de Luna, se va a terminar el partido, será empate aquí en Victoria se terminó nomás final del partido aquí en Victoria quizás alguna amarilla no hubiese estado mal nada mal